Y bajo el escorpión vino a nacer ¿Quién sería fluir hasta el final? No derrocho tiempo en dejar ver Sus razones para germinar Lo mejor de Chile custodió Con su corazón puesto de pie Sus años familia Cuanto arriesgó Por el socialismo fue su fe Cuba fue su albor Irradiación Descubrimiento y sentir Con Santino vio Validación De un buen camino a seguir Remontar un sueño no es labor De quien solo rumia disfrutar Un temple de líder Lleva en la flor De su pensamiento a los demás Pobre quien no pudo trascender Sus miedos terribles de crecer No hay traición capaz De repeler La historia de un pueblo Y su querer Ha vuelto otra vez A recordar Lo que fue sí Y lo que no Vuelve por refundar La esperanza Aquel camino de dignidad Lleva en la flor Lucha y amor Por el derecho a reír A crear Es el sueño retornado El sueño El sueño Retornado El sueño Retornado Gracias por ver el video Gracias por ver el video